¿Qué es el anillo vial de Salcedo? Eso puede ser también que, hoy leí justo en la Gaceta que salió un reportaje de la nueva aerolínea que está por llegar, Equinoxia Airlines, probablemente llegue en el mes de mayo una aerolínea mixta de carga y de pasajeros, que según lo que hablamos con la gerenta propietaria, probablemente en mayo va a aterrizar. Es bueno porque ya con eso contaríamos con una tercera aerolínea en el aeropuerto de Cotopaxi, a la espera que un par más se sume, según la vocería que nos dio la ministra de Turismo. Por cierto, el señor prefecto reelecto manifiesta de que se tendría para los próximos días la presencia del señor presidente de la República aquí en la provincia de Cotopaxi. ¿Qué se debe al respecto? Acabamos de tener una reunión justamente con Senagua. Hay la posibilidad de que venga el 11 de abril, acá a la provincia de Cotopaxi, a hacer un lanzamiento nacional. Justamente el día lunes o martes se va a definir este tema. No podríamos confirmar todavía la presencia hasta la próxima semana, pero está en agenda del señor presidente de la República. Esperemos que así sea, porque sí es importante que la primera autoridad de nuestro país venga acá a Cotopaxi para también palpe unas necesidades que tenemos y que nos gustaría también comunicarles nosotros como gobernación. Cotopaxi